¡Suscríbete! Música Ahí está la familia de Juan, encerrada, atrapada. Algún día serán liberados. Amogus Fuerte Ala Juegos, de todo. Play, Xbox, Nintendo. Paz No debería hablar contigo Un droncito Supongo que con eso se... Ah, es como un soporte Sí, creo que es un soporte A ti te veré en un futuro ¡La Play! Arrayo, está muy caro Arrayo, está muy caro Música ¿Qué hacían? Comprando. Y cuando vean lo que mamá me compró, van a quedar como acá Ya fuimos para allá, no hay nada bueno La verdad que no me va a poner nada más mi acción Pero no hay miedo ahí los... o sea, los huecos y todo Por esta razón dudo en casarme Y se digan Hola, ¿no? ¿Y esto es más grande? ¿Te haces más grande? Sí y más o menos está para ti ropa para mí ah para estar en la casa ah ok pues bueno boom después de todo eso ya estamos de vuelta aquí ya veremos que hacemos más tarde pero primero hay que descansar y ver si comemos bien valen las notificaciones y para terminar la tarde un ratito de alberca con la familia las manos después de andar metiendo y sacando la cabeza de la agua de un lado para el otro una y otra vez ya estamos de vuelta en el departamento mía de qué consiste tu menú en pizza no sé por qué es así un hondok coca coca o de la otra coca de la de gomita ah bueno yo pensé que la otra coca pues bueno así está la cosa ahorita después de regresar a ver hechora de mi mi bueno ya es el cuarto día van a ser las 2 y media de la tarde ya vemos que hacemos al rato la familia abajo en la alberca y voy a aprovechar para mostrarles algo que a mí sí me gustó un montón o sea es un vaso con mi logo y con mi nombre de youtube que simplemente tiene más que facha y 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 este fuerte es una locura o no y y la verdad es enorme es enorme gigante lo que estoy acostumbrado pues ya llegamos a lavarse las manoplas y a ver si comemos bueno ya ha pasado el día 4 ya sólo queda mañana y pasó mañana regresamos a tabasco verdad mía sí buenas noches y y y y y y y y y